Un día dijo, escribiría sobre Tijuana. Y así lo hizo, una prosa dedicada a la ciudad que lo ha visto crecer y donde halló amigos, aventuras, coincidencias y desencuentros. Praxedis Padilla González le cantó a Tijuana. Puse el inclemente desierto y la pétrea memorosa. Asenté mi planta en la mítica Tijuana. Por ser un hombre de la ciudad, con sus años a cuestas, logró convocar en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana a los aliados de su vida. De todos los partidos, allí no hubo colores. Estuvieron simplemente los amigos de Praxedis Padilla para escucharlo cantar. Llego con el anhelo de una vida diferente en una ciudad distinta a mi entorno de nacimiento. Dividido en 13 capítulos, prácticamente se narran pasajes de la propia vida de quien lo escribió. El desarrollo, la industria, el comercio, los clubes sociales, la migración. Sus amigos los menciona en diversos capítulos con quienes creció, con quienes fue a la escuela. Los primeros que nos nutrimos desde la infancia con el acaecer diario de la vida de la ciudad. Soy Alejandro Rosa Romandía, José Rubio, los Torres Corto. Le escribió a Tijuana, esos pasajes que le tocó vivir. Es un aporte a la historia. Son nombres, son detalles. Algunas imprecisiones, pero sin duda, Praxedis Padilla le entrega con canto a Tijuana una referencia para los que investigan. Informa, Mari Carmen Flores.